Obama pronunció un discurso en el que utiliza las palabras más almibaradas para expresar Es hora ya de olvidarnos del pasado Dejemos el pasado, miremos el futuro, miremoslo juntos, un futuro de esperanza Se supone que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar estas palabras del presidente de Estados Unidos Nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este noble y anegado país Renunciará a la gloria y a los derechos y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura Advierto además que somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos Con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo No necesitamos que el imperialismo nos regale nada Bueno, vamos a hacer lo que hicimos una vez con los de la mesa redonda Que le mandamos una caja de corbata a Randy Alonso y a Reynaldo Taladrid Y ahora a este colega, que a lo mejor lo vemos aquí pronto en una de nuestras televisoras Le vamos a mandar un saco de regalo Porque la televisión es estética Pero vamos ahora al trabajo serio Y está con nosotros Justin Thomas Portavoz del Departamento de Estado, quien acaba de regresar de Cuba Justin, gracias por venir al programa Y vamos a hablar de esta respuesta de Fidel Castro Y de la respuesta de la Casa Blanca En el día de hoy Ha respondido, como lo acabamos de ver Que Cuba no necesita regalos del imperio Escribe Fidel Castro ¿Hay un discurso de Raúl y un discurso de Fidel? O sea, Fidel sigue atrincherado en la Guerra Fría Y Raúl Castro no contestó al discurso del presidente Obama Sí, obviamente Raúl Castro tiene una relación De presidente a presidente con nuestro presidente Barack Obama Y tiene que mantener ese profesionalismo Seguramente para seguir en ese trayectoria de normalización de la relación Ahora, las palabras nos interesan mucho Las palabras de Fidel Pero al mismo tiempo sabemos que eso no cambia en nada Ese camino que ya empezamos Que estamos avanzando hacia una relación más normal Trabajando en áreas de interés común Algo que vamos a continuar a hacer Y al mismo tiempo esas divergencias que tenemos con Cuba Obviamente las trabajaremos también Pero no cambia nada nuestra política Y no es algo que preocupa al gobierno de los Estados Unidos Preocupa al gobierno de los Estados Unidos la represión Siguen metiendo presos, siguen dando palos Inclusive ante la falta de protocolo y de delicadeza De estar el presidente Obama en Cuba Seguían reprimiendo Sí, y de hecho es uno de los puntos en que fuimos más firmes con el gobierno de Cuba Es que deberían dejar de detener a las personas arbitrariamente Reprimir a las personas que tienen un derecho fundamental, universal De expresarse públicamente Y expresarse en contra de ese gobierno En contra de las políticas Lo que tenemos con Cuba es una diferencia En lo que es considerado un crimen Cosas que para nosotros son expresión política Para ellos son crímenes Pero lo que tenemos de nuestro lado Es la comunidad internacional Y el derecho internacional bajo la ONU También que reconoce los derechos democráticos Y los actos políticos como parte de los derechos universales del hombre ¿Cómo fue ese viaje para Justin Thomas? En lo personal fue una gran experiencia Fue una excelente experiencia estar ahí Viendo la historia pasar frente a sus ojos Participando en los eventos que uno sabe De aquí a 20 y 30 años estaremos hablando con nuestros hijos y nietos Algo que me llamó mucho la atención Fue el interés que el pueblo cubano tiene en la política norteamericana Sabían mucho sobre las campañas Lo que está pasando en los partidos republicanos y demócratas También saben, les interesa mucho la visita de Barack Obama y su familia Que tenía una familia tan humilde Con las hijas, con la esposa Algo que ellos no ven en sus líderes Les llamó mucho la atención eso en nuestro presidente Barack Obama Justin, ¿hablaron con el pueblo o hablaron con personas que les colocó el gobierno cubano? Yo hablé con el pueblo, yo hablé con los taxistas, con gente que trabajaba en mi hotel Con los meseros de los paladares donde comimos ¿Y sabían quién tú eras? Algunos y otros no, pero la mayoría sabía que veníamos por la visita del presidente Pero al mismo tiempo, las personas tienen en ciertas situaciones una libertad de expresarse libremente De decir cosas de una manera disfarzada Pero mostrar que nosotros apoyaban la visita del presidente Que esperan un cambio Y de hecho es esa reconciliación en esa política que esperaban ya hace mucho tiempo Esperaban que este restablecimiento de relaciones les va a solucionar su problema económico Pero no está ocurriendo así Algunos sí, pero saben y hasta cierta manera por haber escuchado durante décadas Ese discurso de que el embargo tiene la culpa en todos los problemas económicos cubanos Saben y piensan que tal vez hay que levantar el embargo El hecho de que Obama dijo ese abiertamente al pueblo cubano Les dio cierta esperanza Y pues es algo que seguimos insistiendo aquí en los Estados Unidos Que el Congreso debería debatir ese tema y votar para levantar el embargo Porque lo que queremos es mostrar al pueblo cubano Que los problemas que tienen no son resultado de nuestras políticas Sino de las políticas del gobierno de Cuba Es algo que saben, que sienten Pero podríamos hacer más para ser más claros Y mostrar que no tenemos nada El pueblo americano no tiene nada contra el pueblo cubano Y que nuestras políticas no impiden su desarrollo y su crecimiento como país Nosotros nos hicimos una pregunta cuando ustedes estaban en Cuba Y era que cómo el gobierno cubano permitió Primero la reunión con los disidentes, con los opositores Y segundo, la transmisión a nivel nacional del discurso del presidente Para ahora estar en una situación como una especie de damage control Por parte del gobierno cubano ¿Cómo fue esa negociación? Pues se nota eso, ¿no? De que de hecho el discurso tuvo una gran repercusión entre el pueblo Y ahora están respondiendo los medios cubanos ¿Lo dijo también la Casa Blanca eso? Sí, fue exactamente eso ¿Cómo fue esa negociación para permitir que el presidente hablara en cadena nacional Y que se reuniera con los opositores? Mire, el equipo de la Casa Blanca llega con su agenda, con sus ideas Pero esas son cosas que hacemos en todos los países que el presidente visita No es algo fuera del normal que el presidente, que el discurso se haya transmitido O que tenga reuniones con miembros de la sociedad civil Entonces tenemos eso de que de hecho lo que hicimos en Cuba No es diferente de lo que hacemos en cualquier otro país Y avanzamos ese argumento con el gobierno cubano Y después de una serie de negociaciones del formato Y cómo haríamos el discurso, quién imitaríamos, por ejemplo Decieron que sí, que podrían transmitir el discurso Y ahora vemos el resultado Porque realmente el pueblo cubano recibió muy bien las palabras del presidente Obama ¿Por qué crees que el gobierno cubano se jugó la carta? Se aventuró a permitir que el presidente hablara a todos los cubanos Yo no puedo decir por qué tomaron esa decisión Obviamente fue algo muy importante para nosotros Y hubo una gran curiosidad por parte del pueblo cubano Sobre qué iba a decir nuestro presidente, quién era ese hombre Ese señor tan importante en su perspectiva, en los asuntos globales Y bueno, insistimos en la Casa Blanca Insistimos de que transmitieran el discurso y al final lo hicieron Se habló mucho de la llegada del presidente del aeropuerto José Martí Donde no estuvo Raúl Fue a recibirlo Bruno Rodríguez Parrilla Cuando semanas antes habían ido a recibir a Nicolás Maduro Habían ido a recibir a Evo Morales Y recibía a Chávez cada vez que Chávez iba ¿Qué pasó ahí? Yo puedo decir que por razones protocolares No esperábamos ni queríamos que el presidente Castro Se desplazara hacia el aeropuerto para recibir al presidente Obama ¿Por qué? No, son temas protocolares entre presidentes Es común de hecho que un presidente no reciba al aeropuerto a presidente Obama cuando llega El hecho de que lo hicieron con Maduro, con el Papa, por ejemplo No puedo hablar sobre el protocolo cubano Macri no lo recibió en Argentina No, y de hecho es algo que no esperábamos y tampoco queríamos Muchas veces por razones logísticas El transporte del carro oficial Y los dos presidentes que están en el aeropuerto simplemente no funciona No lo queríamos y de hecho cuando se conocieron Ya se habían conocido anteriormente en Panamá Pero cuando se conocieron finalmente para la reunión bilateral Ese fue un momento adecuado Y un momento que nosotros queríamos para tener esa conversación entre los dos presidentes En las próximas conversaciones que se avecinan ¿Cuál crees tú que son temas complicados que quedan pendientes? Pues seguimos con esos dos temas de los reclamos y los derechos humanos Los reclamos de las propiedades intervenidas sin compensación Exacto, las propiedades norteamericanas que fueron expropiadas Ahora, los reclamos de los cubanos por propiedades que apropiaron el gobierno de Cuba Hay poco que nosotros podemos hacer como gobierno de los Estados Unidos Obviamente esa es otra discusión, otra conversación que hay que haber Entre cubanos Entre cubanos Pero por parte de las empresas y las propiedades estadounidenses Obviamente queremos continuar esa conversación Y hay ejemplos de donde eso ha funcionado En Irán, por ejemplo, tenían la misma situación Y ya tenemos modelos para resolver ese tipo de problema Y vamos a ver cómo podemos avanzar con el gobierno de Cuba En la segunda guerra mundial y luego de la caída del bloque soviético Inclusive salieron las familias del zar, Nicolás y Alejandra Donde ya esas propiedades habían desaparecido Esas propiedades eran otra cosa, otra realidad Como ha ocurrido en Cuba, que muchas casas de esas no existen O fincas, hay otros proyectos ¿Cómo es la fórmula que se aplica? ¿Dándole bonos del Estado? ¿Bonos de guerra? Realmente no sé comentarle a Oscar exactamente qué van a hacer Esa es una pregunta para nuestros abogados del gobierno Y también la gente que entrará en esas negociaciones Obviamente es un tema complicado Y vamos a ver cómo lo pueden resolver Pero hay modelos y hay gente que trabaja en eso Y son expertos que saben exactamente lo que tendríamos que hacer En el tema de los derechos humanos Cuando ustedes se han sentado a negociar ¿Cuál es el argumento del gobierno cubano? Cuando ustedes le dicen que hay violación a los derechos humanos Que las personas no pueden expresarse, que no hay libertad de prensa Que no hay libertad de tránsito ¿Qué les dicen ellos? Hay dos cosas que siempre dicen De un lado que tienen una perspectiva diferente Sobre lo que son los derechos humanos Y hablarían de salud y de educación Que son derechos sociales Bueno, sí, y también reconocido por las Naciones Unidas Pero derechos, hablarían del racismo en los Estados Unidos Como una violación de los derechos humanos La diferencia es que nosotros reconocemos Algunas de las fallas que existen aquí en los Estados Unidos Si los estamos trabajando democráticamente El pueblo tiene una voz Para hablar y votar en sus gobernantes Y decidir qué postura, qué posición van a tener Su gobierno sobre esos temas Algo que obviamente los cubanos no tienen ¿Qué dice el pueblo de ver a un afroamericano en la Casa Blanca? Creo que les gustó mucho El pueblo cubano, obviamente les gustó mucho Porque es un hombre que les representa De cierta manera Que ellos pueden identificarse con él Pero creo que más El comentario que más escuché fue eso De la familia Del hecho de una familia tan bonita Las hijas, la esposa, todos ahí juntos Un hombre humilde Un hombre que en esa conferencia de prensa Con Raúl Castro Le quería ayudar de cierta manera Se veía que el presidente Castro No manejaba bien los auriculares Y ese tema Y vieron que el presidente Obama fue amable En ese momento Y creo que sí, reconocieron al presidente Como un hombre, como un hombre común Como un hombre que representa al pueblo norteamericano ¿Vas en agosto a Cuba? Sí ¿Ya se puede anunciar? Sí ¿A qué posición vas? Voy a trabajar en la embajada Como agregado de prensa y cultura Continuando ese trabajo Con, bueno, que hemos empezado aquí hace unos años Hablando y estudiando la situación en Cuba Tenías una anécdota con este programa ¿La quieres contar o no? Por supuesto ¿Qué pasó? Pues en algunos de los eventos Yo tuve contacto con muchos cubanos Que estaban en la calle O estaban en los eventos Que nosotros trabajamos en La Habana Un trabajador de construcción Que construía el escenario para uno de esos eventos Me llegó y me dijo que me conocía Me reconocía en la cara Porque me había visto En Ahora con Oscaraza Un programa que él ve diariamente En La Habana En La Habana Bueno, al amigo Del stage de La Tarima Un gran saludo Desde aquí Que nos ve todas las noches Justin, finalmente El tema de la movilidad De los diplomáticos cubanos en la isla ¿Se les va a permitir? A los diplomáticos norteamericanos Sí Nosotros ya podemos salir De la provincia de la ciudad de La Habana Tenemos que dar un aviso previo Nosotros que no somos De los cuatro escogidos Que pueden viajar libremente Y habrá cada vez más posibilidades Para nosotros viajar a otras ciudades Y empezar a construir esas relaciones Que deberíamos tener Con instituciones, universidades Y otros miembros de la sociedad civil Justin Thomas Muchas gracias Justin Thomas Gracias por venir nuevamente al programa Buena suerte Gracias En su misión en Cuba A partir de agosto Bueno Y espero que siga viniendo al programa Intentaré Muchas gracias Muchas gracias Como buen diplomático Nunca dicen que sí Gracias